Bien, ya tenemos nuestro HTML básico con arquitecturas básicas, ¿va? Y lo que vamos a hacer ahorita es un inicio de sesión, pero todavía no va a conectar a nada, solamente un inicio de sesión. Para eso vamos a ocupar los recursos de Login. Aquí, que es este, que es Facebook, Google, que ya murió, y un fondo de pantalla, porque se ve bonito. Y es gratis y no tiene derechos de autor, por eso lo podemos ocupar. Así que, nueva carpeta, pero dos, Login. Cerramos, cerramos, cerramos. En nuestro Login, creamos nuestro Login.html Y ya sabemos, HTML5, título Login. Ahora, todos hemos visto Logins, ¿estamos de acuerdo? Ah, sí, tengo mi sesión activa. Bueno, vámonos a... Al fin y al cabo, esa no la tengo activa. Aquí acceder. Esto es un Login. Dirección de correo y contraseña. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Así que, nuestro diseñador, lo pillo. ¿Cómo lo maquetas? ¿Qué necesitaríamos para hacer este Login? Sería el fondo. Sería una... Sería el fondo, una tabla. Ajá, ajá. Tú sígueme aquí. Tú échale. Sería... 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 Sería eso, el fondo, una tabla, dos columnas. Bien. Gracias. Los textos y las etiquetas. Exacto. Ojo. Ojo. El diseño a tablas es de la época arcaica. Ah, bueno. Sí, por... Por eso digo, no soy buen desarrollador front, soy pésimo, yo soy backend. Pero, sí hay reglas. Y la primera regla es que vamos a crear contenedores. Ajá. Ok. Esto que vemos aquí, esto de aquí, blanquito. Es un contenedor. Es un contenedor. Y puedo crear adentro más contenedores. Que es lo que ahorita vimos en esta página. Son contenedores. Ajá. Vale. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Al final, el HTML es aprender a crear contenedores. Y aunque existen ciertas etiquetas que nos van a ayudar a que cree una tabla, a que cree un formulario, a que cree botones, a que cree elementos de entrada de texto. Como este, que es un elemento de entrada de texto. Ajá. Lo primero que hace un diseñador front es imaginar qué es lo que voy a necesitar. Entonces, en nuestra página inicial, vamos a crear nuestro primer contenedor. Un DIP. Ok. Ajá. Este DIP, ¿para qué me va a servir? Por eso es importante el nombre de la clase. Class. Y le vamos a poner que es el User-Login. Porque aquí es donde va a ir el nombre de usuario. Ok. Y adentro, vamos a crear otro contenedor. Sí. De hecho, sería... Ok. Sigue, sigue, sigue. No, no, sí, sí, sí. Sí, perdón. Y a este le vas a poner Class. Y este va a ser el título. Porque voy a tener una cajita dentro de una cajita. Y aquí voy a meter un H1. Donde va aquí el... Nombre de usuario. Aunque, si es el título. ¿Qué es lo que quiero? Pues no sé, vamos a ponerle... Inicio de sesión... No sé. Más cota. Ese es nuestro título. Ahora. Voy a crear... Donde tiene que poner el correo electrónico. ¿Vale? Que es esto. De aquí. Así que voy a crear otra caja. Otro div. Class. Y aquí es donde va el User-ID. Y aquí es donde va el User-ID. Voy a meter un H2. Y aquí sí pongo... User-ID. Dos puntos. Seguido del campo de texto que necesito. Que en este caso es un... Input. Porque es una entrada de texto. Input. ¿De qué tipo? Existen diferentes tipos. De texto. Numéricos. Y en este caso... E-mail. Y así lo vamos a dejar ahorita. Porque todavía no vamos a entrar a detalles. Eso va a ser un poquito más adelante. Ya tengo la primera parte que sería esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me falta la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Pues esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y por ejemplo... Vamos a meter... Otro div. Class. Y este va a ser para el password. ¿Estamos de acuerdo? Y meto otra vez un H2. Y ahora meto otro input. Y obviamente existe el input de... Y obviamente existe el input de... Password. Porque el input de password... Es el que hace que se vea con asteriscos. Y no podamos ver... El texto. Entonces, con eso... Ya tengo esta primera parte... Y esta segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me falta... Olvidaste la contraseña. ¿Estamos de acuerdo? Para eso vamos a meter una etiqueta A... De referencia. Vamos a dejar una referencia vacía. Cuando las referencias están vacías... Se le pone... Gato. Y le vamos a poner el texto... Que es... Olvidaste tu contraseña. Y ahora hay que meter el botón. Lo podemos meter primero... Que olvide... Ahí ya depende de nuestro diseñador. ¿Vale? Entonces, otro DIP... Y este DIP... Va a ser un Class... Y va a ser un... Botón... Botón... Login. Es muy importante... Que los nombres... De las clases... Estén asociados... Para lo que nos van a servir. Así al momento en que empezamos a dar un estilo... Pues sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, agregó el botón. Existen muchas formas de agregar botón. Vamos a utilizar una que es simplemente con... Botón. Agrega un botón. Y ya le pones aquí... Iniciar sesión. Login. O lo que ustedes gusten. Y ahora... Vamos a hacer... Que puede iniciar... Y se agreguen... Las dos imágenes. El de Facebook... Y el de Google. Entonces... Para eso... Son estos dos. Así que... De recursos... Estoy aquí en... Login. Y acá me paso de este lado. Estos son los que vamos a colocar acá. Para eso... Primero vamos a crear la carpeta. Img... De imágenes. Aparece la carpeta. Las vamos a meter. Y aquí está. El de Facebook. El de Google. Y el fondo de pantalla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces... Vamos a meter... Au. Un HR. Y aquí vamos a meter... Una propiedad... Una propiedad... Size... Tamaño... De uno... Con un ancho... De trescientos píxeles... Con una alineación... Al centro... De color... Cero... 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 Treinta y cuatro... Setenta y uno... Y aquí adentro... Vamos a meter un... H5... Por el tamañito... Login... With... Inicia con... Y aquí vamos a meter... Dos botones... Pero esos botones... Van a ser mis imágenes... Así que otro dip... Class... Y son mis botones... Button... Y vamos a meter la imagen... Para meter la imagen... Necesito... La etiqueta... Img... Erc... Es la fuente... Source... ¿De dónde viene? Entonces viene de... Img... Y cual quiero... Pues vamos a ocupar la de Facebook... ¿De dónde viene? Y vamos a meter la etiqueta P... De párrafo... Y diga... Facebook... Ahora... Quiero que me digan... ¿Qué me falta... Para que esto... Sea un botón? ¿No es precisamente... Lo de... Button... Login... O... Button... Me falta... Iniciar sesión... Esto... Button... La etiqueta... Así que... Button... Y si yo encierro esto... En la etiqueta... Ya es un botón... Todo lo que está aquí adentro... Es un botón... Entonces... Cuando yo lo visualice... Se va a ver como un botón... Ahí ese no era... Y aquí está el botón... ¿Ya vieron? Botón, botón, botón... Botón, 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 botón... No hace nada... Porque no le hemos dicho nada... Pero aquí está el botón... Si no lo dejo como botón... Ya no se ve como botón... ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? A ver... No, todo bien, Jimmy... ¿Puedes subir tantito tu código, Jimmy? ¿A dónde? ¿Hasta el primer DIP? Aquí está... Sí, ahí, 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 ahí... Si se dan cuenta... Es muy importante... Tener una estructura de orden... Del código... Porque así puedo saber... ¿Dónde está el título? ¿Dónde está el campo de texto para el usuario? ¿Dónde está el campo de texto para el password? ¿Dónde está mi referencia por si olvidé mi contraseña? ¿Dónde está el botón para iniciar sesión? ¿Y dónde está ahora el botón que se encarga de iniciar sesión con Facebook? ¿Estamos de acuerdo? Para los que no conocen esto, es la identación del código. La identación del código es esta estructura encascada. Que nos dice... ¿Dónde inicia? ¿Y dónde termina? Cada etiqueta. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? ¿Sí nos queda claro? Y voy a copiar y pegar. ¿A quién? Pues al otro botón. Porque este ya no va a ser de Facebook. ¿Este de quién va a ser? De Google. ¿Estamos de acuerdo? Y no va a decir Facebook. ¿Va a decir? Google. Reitero, es muy importante que la identación del código sea visible porque eso ayuda a poder detectar errores y a tener una estructura limpia. Guardamos. Y así es como se ve. El HR. Esto es el HR. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Es una línea. Entonces, yo necesito que esto que acabo de construir esté aquí en medio. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde ya actúa nuestro programador front. de cuáles son todas las reglas que yo tengo que meter para que, pues, esté centrado, se vea bonito. Y ahorita vamos a ir metiendo regla por regla para que vean cómo son los cambios. Así que... ¿Dudas hasta ahorita? No hay miedo de esta parte, no. ¿Los demás? Todo bien. Todo bien. Guardamos. Guardamos. Metemos el commit. Y dat, espacio, punto. Git commit. Y vamos a meter... Login page. Ya está ahí. Nueva carpeta. Con su CSS. Adentro. Nuevo archivo. ¿Cómo quieres que se llame, Lupillo? Inicio de sesión. Ah, no. ¿Para esta? Mi inicio, Lupillo. Para saber quién es la que estoy haciendo. Lupillo. Punto CSS. Entonces. Primero. Regla general. Recordemos. Para reglas generales es asterisco. Abro llaves. Y una regla general. Vamos a meter un margen en cero. Un margin. Y un padding en cero. Y ahorita vamos a explicar paso a paso qué son esas cosas. ¿Sí? Ahora. Vamos a meter una regla para todo el cuerpo de la página. Así que agrego body. Y primero vamos a meter el fondo de pantalla. Que es la otra imagen. Para eso es background image. Y voy a ocupar URL. Paréntesis. Y tengo que decir dónde está. Y dónde está. Pues en la carpeta img. Diagonal. Y el nombre de la imagen. Que es project. guión. Cuatro. Punto. La extensión. JPG. Así es como meto. Un fondo de pantalla. De imagen. Lo guardo. Y vamos a ver si es cierto que lo metió. Pero antes de eso. Tengo que agregar una línea de código. Digo. ¿Qué línea de código es la que tengo que agregar? ¿Cómo vas a desplegar la imagen? ¿No? No. Tengo que agregar. El link. Porque no he agregado. La CSS. A mi código. Y otra vez. CSS. Diagonal. Inicio. Lo pillo punto CSS. Y lo guardo. Ahora sí. Ya puedo cambiarme. Actualizo. Ya me aplicó. El margen. Y ya me aplicó. El padding. Porque si se dan cuenta. No estaba así. Porque ya está. Encimadito. Pero no se ve. El fondo de pantalla. ¿Sí o no? Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber que está mal? Para eso. F12. Y les tiene que salir. Esta pantalla. Se la de código. Si no están en este tipo de navegador. Pues se supone que con todos debe salir F12. Pero si no. La otra forma. Clic derecho. Inspeccionar código. Y aquí es donde nos dice los errores. De este lado. De este lado. Donde está de color rojo. ¿Y qué nos dice? Fallo al tratar de. Cargar el recurso. No encuentra. La imagen. Y aquí nos lo dice. No encuentra. La imagen. ¿Ya vieron? Porque aquí debería de verse la imagen. Así que. ¿Por qué no la encuentra? Que está mal. Sí. Irmonte. La imagen. Sí. Se ha identificado. Gracias. ¿Qué les había dicho? ¿Qué eran los tipos de referencias? Tiene que ser absoluta, ¿no? Tenemos que buscarla. Punto, punto. Diagonal. ¿Ya vieron? Para que salga IMG. Guardo. Y ya aparece. ¿Estamos de acuerdo? Reitero, son los errores más comunes. ¿Dudas? Bien, sigamos. Ya puse un background. Ahora, ¿qué podemos ver? Si yo hago esto, ¿qué pasa? Los, ah, ya. Estamos de acuerdo que se repite como mosaico. Y eso es porque no le hemos dado propiedades. Para eso, vamos a darle una propiedad. Background. Size. ¿De qué tamaño? Al 100%. Al 100%. ¿Por qué 200%? El tamaño está definido por X y por Y. Entonces, estoy tomando el 100% de X y el 100% de Y. ¿Estamos de acuerdo? Guardo. ¿Ya vieron? ¿Ahora qué hizo? Se ajustó. Ahora hay que hacer que no se repita tanto. ¿Estamos de acuerdo? Porque así debería de verse, pero sin que yo empiece a mover tanto la escala. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora. Vamos a ponerle unas cositas más. Como por ejemplo, pues no podemos ver las letras. Necesitamos que está centrado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, primero color. Y vamos a meter RGB. Y si queremos negro, es 0,0,0. Y ya es negro. Y obviamente, 255, 255, 255 va a ser blanco. Y. Para que entendamos qué es lo que es de RGB. Y es rojo, verde y azul. Y de ahí salen todas las combinaciones. ¿Vale? Por ejemplo, aquí le pongo 0. Es de verde. Display. Flex. Alineación. De los ítems, no. Del contenido. Al centro. Flex. Dirección. Por columna. Es para que parezca tabla. Y ahora sí, alineación de los ítems. Al centro. Y ahí está. Ahora sí, ya está al centro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si yo. Ahora le digo de margen 10. Vean dónde está. Ya bajó. Eso es el margen. En cada uno agregó 10 de margen. Si yo agrego ahora el padding de 10. Hay una mínima, y aquí lo podemos ver cuando lo subrayo. Separación. ¿Ya la vieron? Eso es el padding. Por eso se llama relleno. ¿Sí les queda claro? Sí. Ahora. Vamos con nuestras clases. Punto. User. Login. Y vamos a meter un background color. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Un height. Ancho. De 400 pixeles. Un width. De 400 pixeles. Ahí ya estoy formando un cuadrado. Luego. Margin. Existen diferentes tipos de margen. Si le decimos margen. Aplica. Arriba. Abajo. Izquierda. Y derecha. Y puedo tener. Margin. Superior. Que es top. Izquierda. Abajo. O derecha. Ahí es para cuando solamente quiero aplicar un solo margen. Entonces. Margin top. Al 10%. Un borde radius. Y quiero que sea de 15 pixeles. Y una alineación del texto. Text align. Last. Y quiero que sea también el centro. Me faltó un guión. Por eso no se ve. Guión. Ahora sí ya se va a ver. Ahí está. Ya lo vieron. Entonces parece tabla. Pero no es ninguna tabla. Estamos de acuerdo. Sí. Ahora. Eso es para que entiendan de que este user login. Es todo el contenedor. Todo, 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 todo esto. Todo esto. Y es lo que está abarcando aquí. Ahora. ¿Quién sigue? Pues ahora, por ejemplo, sigue el título. Punto title. Y vamos a decirle, alineación del texto. Centrado. Font. Family. Y vamos a ocupar, por ejemplo, monoscape. Y vamos a hacer que todo sea mayúsculas. Uppercase. Luego. Vamos a hacer que tenga un font. Size. Y que sea de 15 píxeles. Y por último. Vamos a meterle un relleno en la parte superior. Padding. Top. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta. Está muy al margen. Está muy arriba. De 15 píxeles. Lo guardo. Bajó poquito. Y creo que no lo aplicó. ¿Qué lo puse bien? Ticle. ¿Qué no lo aplica? Doble T. Ahora sí ya tiene que verse. Ahí está. Baja poquito. Todo en mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago? Sigue. User ID. Que es este. Punto. User ID. User ID. Y vamos a decirle que tenga un padding. Top. De 20 píxeles. Y ahora. Yo quiero aplicar una regla. Solo. A esto. Pero tengo varias H2. Si se dan cuenta. Pero yo nada más quiero aplicar una regla aquí. Para eso. Tengo que decirle. Punto. User ID. Porque ahí es donde pertenece. Espacio. La etiqueta H4. La etiqueta H4. La etiqueta H2. O H1. O P. O IMG. O la etiqueta que exista aquí. ¿Nos queda claro? Y esta regla se va a aplicar únicamente a esa etiqueta. Entonces, por ejemplo, yo quiero que tenga un font. Family. Y vamos a decir que sea el vética. Toma San Serif. Que flote. A la izquierda. Y que tenga un margen. A la izquierda. De 50. Píxeles. Y vamos a ver el cambio. Y ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora. Vamos a meter también cambios a este. Campo de texto. Para que sea proporcional a esto. Entonces, otra vez. Punto. User ID. Espacio. La etiqueta. Input. ¿Por qué? Porque es la etiqueta Input. Aquí está. Y vamos a decirle. Que tenga. Un alto. De 30 píxeles. Un ancho. De 300 píxeles. Que tenga un borde. Sólido. A un píxel. Y vamos a hacer que sea un color. Negro. Negro. Y un borde. Radius. A 10 píxeles. Y ahí está. Sí, se nota enorme diferencia de estos dos a estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora. Voy a copiar. ¿Por qué? Para el password. Porque tiene la misma estructura. ¿Sí o no? Entonces, copio. Pego. Ahora, en lugar de User ID. Se llama. Password. Porque es este. Y aquí. Password. Y aquí. Password. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora voy a meter la misma regla para olvidarse tu contraseña. Esta de aquí. Y no se llama password, se llama... No tiene nombre, ¿estamos de acuerdo? Pero se la puedo aplicar a quién? Al botón de inicio de sesión, o sea, a este botón, ¿sí o no? Para que se vea correspondiente con los tamaños. Así que esa... Button Login. Y luego, Button Login adentro tiene un botón. Entonces, Button Login, Button. Y... Vamos a meter reglas similares. Pero, un poquito más grande, de 35. En lugar de 300, no necesito que sea tan ancho, de 100. Luego, vamos a meterle... Un font size. De 18 píxeles. Luego, vamos a meterle un font... Family. Y vamos a meter, por ejemplo, para que vean la diferencia... ... Luego, un borde radius de 10. Quitamos el borde. Y vamos a meter un background color. Que sea 003471. Y un color. Y vamos a meter un... Agua marina. Y guardo. El agua marina me gusta porque es... Mátame los ojos. Me falló un poquito. ¿Dónde me falló? En el ancho. ¿Qué hacemos? ¿Seguro que es el ancho? ¿O es el largo? El largo, perdón. Así que vamos a meterlo de... 40, a ver... Un poquito más... Yo creo que... Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya vieron cuánto tiempo ha pasado y no hemos hecho nada más que colorcitos? ¿Ya vieron cuánto tiempo ha pasado y no hemos hecho nada más que colorcitos? Por eso no soy pronto. Ahora, para todas las etiquetas A... Vamos a meter un margin. Top. 20 pixeles. Porque es la etiqueta que tenemos aquí de la A. Y vamos a meter que también que flote... Hacia la izquierda. Un margin left. De 60 pixeles. Y un color... Negro. Guardamos. Ahí ya se descuadró un poco. O un mucho. Bastante. Así que... Vamos a ver... ¿Qué le podemos meter aquí? Para que siga quedando abajo. Ideas. Ideas. Un padding. Ajá. Abajo del... Abajo del... Lo olvidaste contraseña, ¿no? ¿De cuánto? Vamos a meterlo, por ejemplo, de 20 píxeles ¿Qué fue lo que hizo? Bajar el olvidaste contraseña Pero el iniciar sesión sigue del lado derecho ¿Sí o no? No sería antes de iniciar sesión Este es el de iniciar sesión ¿Qué hacemos? Ahí Si yo le meto aquí el padding No, pero sería hasta arriba, ¿no? No, pero para qué El padding No es quien Sí El padding lo está haciendo a el iniciar sesión Que es el texto que colocamos en el botón No tiene que ser para el botón La estructura Esta es la estructura Esto que mide 45 y 100 son estas cosas de aquí Ajá Así que no, esto no ¿Qué pasa si este margen a la izquierda Lo reduzco a la mitad, por ejemplo? ¿Ya vieron qué pasó? Esto se fue hacia la izquierda ¿Sí o no? Ajá Así que si lo vuelvo a dejar en 60 Y ahora le pongo Alineación de los ítems al centro Necesito que esto baje ¿Sí o no? Así que Aquí Si se dan cuenta Tengo olvidaste Aquí está olvidaste Y luego tengo Iniciar sesión Y aquí está iniciar sesión Aquí tengo que dar un salto de línea Pero no es literalmente un enter ¿Cómo doy un salto de línea? Si hay algunos que saben HTML No le hagan Aquí es donde te das cuenta si están jetones Con VR, ¿no? Ajá Bueno, con etiqueta Con etiqueta VR, pues Ya está ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahora nada más Centrarías el olvidar Lo olvidaste contraseña, ¿no? Quito esto Y lo dejo como estaba Le dejas el margen izquierdo como estaba Ajá Y ahora sí Vámonos con el otro Que es el HR Porque Esto Me falta aquí Esta de aquí Vámonos con el HR Vamos a meterle un margen Top De 45 píxeles Y un margen A la izquierda Al 13% Ya lo bajó un poco Me falta bajar un poco más el de iniciar sesión Que es este de aquí Entonces podemos meter Un margen Top De 20 píxeles Ahí está Y ya nos pasamos Porque, ¿qué pasó? Ya ¿Ya vieron? Así que Vamos a subirlo tantito Que no sea de 45 Que sea de 20 Ahí está Y ahorita acomodo los botones Bueno, ya se dan cuenta Por qué no le haga el front ¿No? Eso sí Luego, ¿quién sigue? A ver Sigue mi etiqueta H5 Y para eso Vamos a copiar Y pegar Vamos a copiar Estos dos De 20 Pero este que sea Un font Un font Size De 15 píxeles Guardamos Al final Esto hay que acomodarlo Y ahora Punto Button Para mis botones Para mis botones Vamos a meterle un margin Top A 20 píxeles Y vamos a meter un display Inline block Guardamos Ahí está Luego Vamos a hacer que estos botones Solamente se vea Facebook Y se vea Google Así que Punto Button El button Primero Y para eso Vamos a decirle Border Radius Y vamos a ver Si lo meto De 15 píxeles Como se ve Y vamos a hacerlo De un tamaño pequeño Un width De 120 píxeles Y un height De 35 píxeles Ahí está Ya no se ve Hasta abajo Y Ahora La imagen Punto Button IMG Y vamos a decirle Que esté flotando Izquierda Ahí está Ya vieron lo que hace Le dio formatito A los botones De Facebook Y Google Y Ahora la etiqueta Que es la P Del párrafo Margin Top A 8 píxeles Porque son pequeños Alineación Del texto Al centro Text transform Upper case Todo en mayúsculas Y font Arial Nada más Y ¿Qué me falta? Pues hacer un poco más grande ¿Qué? El contenedor El contenedor Así que Vámonos a nuestro contenedor Aquí está Y vamos a meterle Por ejemplo 500 A ver Ok Ya me pasé 440 Tenemos nuestro inicio De sesión ¿Cuánto tiempo nos llevó A hacer todo el inicio De sesión? Una hora y cuarto Bueno Una hora Entonces Para cuando estén Con sus alumnos Vean realmente Cuánto tiempo Les va a llevar Que realmente No es Ah Salen 10 minutos ¿Qué es lo más tardado? El front El front ¿Alguna duda? No, Jimmy Gracias Los demás ¿Tudas? No, todo bien Jimmy Gracias Vamos a meter El commit Ahora sí Y dat Y commit CSS Login Está todo Y ahora sí Ya hago el git push Si me voy al código Aquí está el login Aquí está el login Y todo el css De golpe Y los cambios Que se hicieron Del estilo Y del salto de línea Vale ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí Ahora sí Ya vamos a meter JavaScript Para el de Star Wars Ok Así que 03 Star Wars Nuevo archivo Star Wars .html Ok Su html Va a estar Rápido No es tan grande HTML Vamos a poner Star Wars En el body Vamos a crear Otra vez Un contenedor ¿Sí? Y vamos a manejar Una etiqueta Llamada Canvas ¿Quién sabe Qué es un Canva? Uy No se montó Nene Es un Como una Como una plantilla Un lienzo ¿Un lienzo? Sí Bueno ¿No viste Los canvas De los caballeros Del zodíaco? Sí El lienzo Pero sí Ya Eso Vamos a meter Una clase Botón Vamos a agregar Vamos a agregar Una propiedad A este Deep Porque en HTML5 Es una fusión De elementos Puedo programar Etiquetas Y vamos a crear Una función Con un OnClick El evento Es un OnClick Cuando le den Click ¿Sí? Ahorita todavía No va a tener Nombre Y que quiero Que sea Se diga Iniciar Iniciar Es como si fuera Un botón Pero no es Un botón ¿Vale? Ahora Vamos a crear Nuestro lienzo Canvas Así se llama La etiqueta Y vamos a meterle Un identificador La diferencia Es que Las clases Es para que Nosotros Podamos crear Elementos En CSS Y los Identificadores Nos van a servir Principalmente Cuando estemos Haciendo la parte De programación Con Javascript Para Literalmente Identificar El elemento O el componente Snow Y vamos a crear Una sección Section Esta sección Va a tener Una clase Que va a ser Nuestra intro Es el texto De introducción Y vamos a poner Hace mucho tiempo En una galaxia Muy 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 lejana Coma R En una sesión De programación Se reunieron Los profes Para Reprobar alumnos Punto 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 Fin de la sección Y ya Que termine eso Y que entre Otra sección Section Class Y vamos a meter Aquí los Párrafos Y aquí adentro Vamos a meter Pues una historia Un Deep Class Y vamos a ponerle Aquí Historia Y es el texto De nuestra historia Metemos un Párrafo Y vamos a meter Había una vez Un patito Que decía Miau Miau Sería Mucho Chocolates Pero el Profe De Cloud Era malo Y no Le daba Chocolatitos Por eso Y yo In de la historia Ahí pueden meterle lo que ustedes quieran Y lo que vamos a hacer es Vamos a meter Audio Para eso existe la etiqueta De audio Por eso Otra vez Recursos Star Wars Y le di Esta carpeta Donde viene el audio Entonces Para el audio Vamos a meternos en Media Star Wars Y vamos a meterle Un identificador Que se va a llamar Sonido Y lo guardo Vamos bien Sí Bien Aquí Nos va a ayudar Vero Porque seguro Ya está mi mida Para que nos diga Cómo podemos hacer Una función La cual Primero Salga esto Que es la introducción Porque todos vimos Star Wars Y luego salga esto Porque si ahorita Lo veo así como está Sale todo Sale así Y el chiste es que Se inicie Salga esto Y luego esto ¿Estamos de acuerdo? Para eso Vamos a ocupar Canva Y los elementos De CSS 3 Así que Nueva carpeta Css Start Quartz Quartz Punto CSS Bienvenidos a la Digievolución Porque todo lo que hicimos Anteriormente es CSS Normalita Y ya Lo que vamos a hacer Es una mezcla De CSS Con Javascript ¿Vale? Vamos a ver Cuántos Perdemos Así que Primero Body En el body Vamos a meter Un margen En cero Y vamos a meter Un background color Background El cero Todo está negro Porque es una galaxia Muy lejana Y vamos a meter Y vamos a meter La etiqueta Que se llama Overflow Esta va a ser En hidden Ahora vamos a mandar A llamar A Punto Intro Y aquí Vamos a meter Posición En lugar Relativa Que sea Absoluta Porque eso Significa Que no se va A mover Vamos a meter Un top Al 40% Un left Al 20% Eje Z Index 1 Para el movimiento Y opacidad Al cero Ahorita Aunque lo veamos Vamos a ver Nada Ven Porque lo puse Todo negro Pero si se dan cuenta Nada más está Iniciar Y había Una vez Un patito Porque la Introducción Ya la Oculté Gracias a esto Luego Vamos a mandar Ahora si Al texto Punto Texto Intro Vamos a meterle Un font Family Y No sé Cual es la letra De Star Wars Y no la voy a buscar Ahorita Así que le voy a meter Esta Color Vamos a meter Un chillón Porque el texto Bueno El fondo Es oscuro 4BD 5E Un font De 400 Y un Leather spacing Un espaciado Un toon rem Ven Como no se ve Porque está Oculto Ahora La historia Igual Posición Absoluta Y que esté En un top El 80% Y vamos a meter Los párrafos Posición Absoluta Que esté cargado A la izquierda En 15 Con un width Al 70% Y otra vez Hay que sacarlos Hay que sacarlos Así que Z index 1 Y luego Transform Origin Al 50% Y vamos a transformar El texto Transform Desde una perspectiva Para que se vea Inclinado A 300 Píxeles Rota En el eje X ¿Cuántos grados? 20 de grados Entonces Aquí es cuando Le dices Alumnos ¿Te acuerdas Que tenías Que aprender Vectores? Y que dijiste Que nunca Los ibas A ocupar En la programación Bueno Pues ya Los estás Ocupando Luego Texto De la historia Metemos un font Family Un pack Un font Weight De 700 Y vamos a meter Un color El amarillo Que es de Star Wars Texto Alineación Justificado Y Leather spacing De punto Un M Y Line De Uno Punto Un M ¿Qué cosas? ¿No? Luego Punto Button Color White Display Dentro de la línea Margen De 10 Pixeles Padding De 5 Pixeles Order De 3 pixeles Sólido Order Radius De 5 pixeles Vamos a meter Un cursor Que sea por Y vamos a crear La animación Para que sea El efecto De Star Wars Que todos Han visto Las películas De Star Wars Me imagino Yo Que se mueva De entrada Y la nave Atrás Ya, ya, ya Espérate Ya, ya Si estás viendo Todo lo que hay que Meter Nada más Para Punto Animación De la Introducción Así que Vamos a llamar Animación Esa es la etiqueta Ok Y por eso Ya creé La introducción La intro Animación Etiqueta Intro Intro Porque esa es la animación Que yo quiero Que dure 5 segundos Que sea Erase Out De salida Una sola vez O sea, nada más va a entrar una Y se sale Estamos de acuerdo Ok Porque si le metes De entrada Por salida Tendríamos que hacer Un bucle Para que se esté repitiendo Una y otra vez Y el chiste De Star Wars Es que nada más Entra una vez Y se sale Se sale ¿No se le van a poner Límites? ¿De dónde a dónde? No, porque Va a abarcar La pantalla Ah, ok Luego Si lo quisiera Meter dentro De un contenedor Dibujo el contenedor Y adentro pongo esto ¿No? Así es De la historia Animación de la historia Entonces otra vez Me ando a llamar Animation ¿Y a quién voy a animar? Pues a los párrafos ¿Durante cuántos segundos? Cuarenta segundos De forma Linear Con duración Estamos de acuerdo Esas dos son Las animaciones Porque es Nombre de la animación Nombre de la animación ¿Vale? Y ahora hay que hacer La llamada De las animaciones Con Hay frames Para la introducción Y va a hacer Al cero por ciento Es de hasta El cero por ciento Es desde cero Y aquí voy a aplicar Por ejemplo Opacidad Al cero Hasta El veinte por ciento Opacidad Opacidad Uno Y esto es como si fuera Un if Else Un if Else Cuando llegue al noventa Vas a aplicar Igual Opacidad Uno Cuando llegues Al cien por ciento Opacidad Cero ¿Entienden Qué es esto? Sería como La Por eso Recuerda Cómo es Star Wars Ajá Desde abajo De la pantalla Se ve opaco Va subiendo Se va viendo El texto Conforme va subiendo Por eso Al veinte por ciento Ya se ve Al noventa por ciento Todavía se ve Cuando ya pasa Al cien por ciento Ya se empieza A desvanecer Entonces sería De cero a veinte Opaco De veinte a noventa Bueno Opaco cero De veinte a noventa Opaco uno Y de noventa a cien Opaco cero ¿Por qué? Porque lo voy subiendo Por eso les dice Aquí No hay nada Si no sabemos De qué trata Star Wars Ajá Voy a copiar Porque eso es para La introducción En falta Los párrafos Estamos de acuerdo Y otra vez El párrafo Va a iniciar En un cero por ciento Pero Este párrafo Tiene que estar En algún lugar Así que le voy a meter Que esté en top Al setenta y cinco por ciento Con opacidad Uno Luego Cuando llegue Al noventa y cinco por ciento Sigue opacidad Uno Luego Cuando llegue Al cien por ciento Ahora va a estar En menos setenta Va Y por último Vamos a hacer Las estrellitas Para eso Es nuestro Canvas Nuestro lienzo Posición Absoluta Top En cero Left En cero El índice En menos uno Que esté desde afuera La pantalla Vale Y ya sé Que aquí Muchos murieron ¿O no? Posdata Aún no hace nada ¿O no? ¿Por qué Aún no hace nada ¿Necesitarías Un ciclo? Para eso Es javascript Ajá Entonces Ya tengo Mis textos Ya tengo Mis CSS ¿Ves? Como ya se ve Amarillo Y ya se ve Como Estrellado Muy poquito Entonces Javascript Javascript Ahí no va Yo creo que Está aquí Jps Y adentro Star Wars Yes Este es el que va a hacer Que entren las cosas Y jueguen Con todo lo que tenemos ¿Vale? Ok Número uno Javascript Es un lenguaje No tipado ¿Eso qué significa? No Pues no se me amontó Por las Por las variables ¿No? Por los tipos de variables Por los tipos de datos Se manejan Tres tipos de variable La primera que vamos a manejar El día de hoy Es Bar Ajá Es tipo Más o menos como Más o menos como visual ¿No? O sea No necesariamente Debes de declararla Por eso es No tipado Porque no maneja Un tipo de datos Todos son generales Bar Y vamos a meter W W Es igual Window Porque puede acceder A la ventana Punto Inner O Como por eso le puse W Es Inner Width Para acceder Al tamaño De la ventana En su ancho Así que la otra Va a ser Bar H Para acceder ¿A quién? Al Al Largo de la ventana ¿No? Y con eso Pues cada uno De estos ¿Sí? Pero no son Específicamente De aquí Sino son De aquí Así que Bar Vamos a obtener La introducción Es igual Entonces Para eso Tengo varias opciones Primero Tengo que mandar A llamar A mi Documento Document Que es Mi HTML Punto Que quiero Un Get Element By Class Name ¿Por qué? Porque quiero Obtener una De las propiedades Del CSS Y las propiedades Del CSS Se obtienen A partir Del nombre De la clase Por eso Les había dicho Aquí tengo Una clase Aquí tengo Una clase Aquí tengo Una clase Y es para acceder A la parte De la CSS Entonces Aquí a quien Quiero Comilla Simple Y se llama Intro Porque así Es como Lo pusimos Y por aquí Está Intro ¿Estamos de acuerdo? Y si lo busco Aquí está Intro ¿Estamos de acuerdo? Ahora Ojo Se llama Intro Texto Guión Bajo Intro Significa Que es un Nombre Que tiene Dos parámetros Entonces Cuando es De ese Tipo Mando a Llamar Corchetes Para obtener El índice Cero El índice Cero Es el Primer Elemento ¿Vale? Voy a copiar Ahora A quien Quiero Ya no va a ser Intro Ahora va a ser La Historia Y se llama Historia Luego Voy a querer A quien A los párrafos Se llama Párrafos Y por último Voy a querer Al sonido Pero el sonido No necesita Los corchetes Porque sonido Si estás Solo Pero sonido Sonido No es Por nombre De clase Es por Identificador Así que En lugar de By class name By ID ID No es Elements Es Element Porque es Uno Solo Si nos Queda Claro Si Y ahora Si se dan Cuenta Está muy Pequeña La letra Si o no Vamos a hacer Que se acople A la pantalla Para eso No Mando a intro Es mi variable Punto Style Punto No ese no Style Punto Font Size Para cambiar Su tamaño Va a ser igual Al tamaño De W Entre Treinta Más Píxeles Y con eso Se va a acoplar A los diferentes Tamaños Que ustedes tengan Entonces Si tienes Una pantalla Gigante Obtiene El tamaño Lo divide Entre treinta Y es proporcional A tu pantalla Ok Lo mismo Hacemos Con quien Con historia Estamos de acuerdo Y con párrafos Así Todos Los textos Van a ser Proporcionales Al tamaño De tu pantalla Estamos de acuerdo Vamos bien Pues esto último Es nuevo Para mí Pero Sí Porque reitero Los tamaños Tienen que ser Proporcionales Entonces No voy a crear Una CSS Para cada pantalla Mejor Obtengo Obtengo El tamaño De tu pantalla Y lo aplico Estamos de acuerdo Ahora W W toma Automáticamente El tamaño De la pantalla Sí Ok Bueno Ahí serían Del Ancho El H Es de largo Sí 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 Pero tú lo que quieres Es obviamente Que Que aparezca Como en la película O sea Que aparezca Más o menos Ajá Grande Centrado Y que se vaya Haciendo pequeño Hacia arriba Ajá Para eso hay que crear Una función Estamos de acuerdo Sí Así que Para eso Tenemos que crear Creamos una función Que se encargue De redimensionar Para que se vea Como lo de Star Wars Así que Como dijimos Cuando yo le dé Aquí Iniciar El chiste Es que salga ¿No? Entonces Eso es un Evento La programación En Javascript Es principalmente Con el uso De funciones Y esas funciones Están dadas Porque existe Un Evento Que puede ser Un evento Un clic Una tecla Cuando tú pasas El mouse Esos son eventos Estamos de acuerdo Y este es Un evento De la ventana Así que va a ser Un Window Y para los que Saben programar Recordemos que existen Eventos En polimorfismo Es casi idéntico Porque es la llamada Del evento Y Va a tener Un parámetro Que es Resize O sea Redimensiona Así se llama Mi evento Coma De tipo Y luego Voy a crear Una función Callback Que es una función Que se va a mandar A llamar a sí misma Cuando ocurre El evento Una función Anónima Función Les llama Funciones anónimas Porque no tienen Nombre Y recibe Argumentos Llaves Y vamos a decir Que W Va a ser Igual Ya sabemos Quien es W Y lo vamos a meter A nuestro Canvas Tenemos Punto De un Tamaño Que va a ser Igual Aquí en A Window Punto Inner With A ver Programadores ¿Por qué puedo Meter ese Doble Igual Para comparar No No estoy Comparando No es cierto Aquí le estoy Diciendo Que W Es exactamente Lo mismo Que el tamaño De mi Canvas Que estaba Asignado Al tamaño De la Ventana Estás Asignando Estás Haciendo Una doble Asignación Exacto Entonces Con eso Tanto El Canvas Que nosotros Estamos Animando Como el Tamaño De la Ventana Va a ser Proporcional A la Pantalla Que tú Tienes En tu Computadora Y esto Lo tengo Que aplicar También A quien A la H Estamos De acuerdo O no Hey Si vamos Bien Y voy A meter Estos Tres Aquí Para que Se sigan Manteniendo Durante Todo El Evento Nada más Que en lugar De 30 Vamos A ponerle Aquí 20 Para que Vean La Diferencia Y Aquí Ya no Le vamos A poner Nada Para que Vean La Diferencia Y Aquí Me falló Una cosa Los párrafos Está Y va a ser Conforme Porque si no Nos va a reventar Al Hate Así que Aquí Mandamos A H Y Vale Y Aquí En el Evento Hacemos Nuestra Animación Y Vamos A Crear Dos Funciones Una Función De Inicio Hoy Y Una Función De Hoy Nevada Vamos Bien Obviamente Nuestra Función De Inicio Es Para Que Pues Inicie Y la De Nevada Es Para Nuestras Estrellas Y al Final Punto Y coma Porque Todo Esto Es Una Función Así que Todo Esto Lo Queremos Animar Así que Vamos A Crear Una Función Función Animar Que Vamos A Animar Pues A La Intro Punto Que Viene Por Parte De Class Name Y Como Se Llama Pues Se Llama Intro Texto Guión Bajo Intro Con La Animación Intro Así Ya Estamos Juntándolo Que Estamos Juntando Este Intro Texto Intro Es Este De Aquí Y Este Animación Intro Es La Que Hicimos Acá Así que Ya La Estoy Juntando Estamos De Acuerdo Y Lo Mismo Va A Pasar Con Quien Con Historia Punto Class Name Que Es Historia Texto Historia Animación Guión Bajo Historia Y Me Falta Una Cosa Que Es El Sonido Punto Play Para Que Suene Las Bandas Sonora Ya Tengo Mi Función Que Se Encarga De Animar Estamos De Acuerdo Ahora Nuestro Fondo De Estrellas Para Eso Vamos A Ocupar Bar Que Es Nuestro Canva Es Igual Document Punto Element By ID Y Se Llama Snow Y Vamos A Crear Una Variable C T X Es Igual A Nuestro Canvas Punto Get Context Ahí Está Y va A Ser En 2D Porque Tenemos Que Crear Nieve Artificial Que Van A Ser Nuestras Estrellitas Canvas Canvas Punto Obténme El Ancho En Nuestro Lienzo Que Va A Ser Otra V W Y Canvas Nuestro Ancho Que Va A Ser H Para Que Abarque La Pantalla Vamos A Meter Un Número De 100 Para Las Estrellas Un Bar De Tamaño Va A Ser Igual A 2 Y Vamos A Meter Todo En Un Arreglo Y Me Voy a Mandar A Llamar A Inicio Porque Ya Tengo Su Función Y Voy a Mandar A Llevar A Nevada Y Aquí Es Donde Viene Porque Debemos De Aprender A Programar ¿Quién Es Inicio? Pues Inicio Es Una Función Esta Función De Para 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 Vaya Creando Las Estrellas Así Que For Variable Y Es Igual Con Cero Hasta Que Y Sea Menor Que Mi Número Porque Mi Número Son 100 Y Más Más Y ¿Qué Va A Pasar? Voy A Iterar Los Elementos Es Mi Arreglo De Estrellas Es De Y Para Irlas Colocando Y ¿Cómo Las Voy A Colocar En La Posición X Dos Puntos Y Vamos A Meter Mat Punto 6 Como Célula De Mi Mat Punto Random Por W Y Es Exactamente Lo Mismo Pero Ya No Con W Sino Con H Aquí No Es Punto Y Como Aquí Es Como Porque Porque Son Los Elementos De Mi Arreglo Y Mando A Mi Tamaño Va A Ser Dos Puntos A Mat Punto Random Por El Tamaño Así Es Como Creo Las Estrellas Y Que Las Ponga Ahora Falta Darles Color Para Eso Me Sirve Nevada Es Para Que Parezca Que Que Están Lejanas Que Tintirinean Función Nevada Para Eso Voy A Ocupar Mi Otra Variable Que Es Ctx Que Venía De La Obtención Del Canva Punto Y Vamos A Limpiar Clear Rec En Que Posiciones Desde 0,0 Hasta El Tamaño De W Y El Tamaño De H Así Limpiamos Toda La Pantalla Metemos En Un For Para Que Les De Ese Brillo Otra Vez Bar I Igual A Cero Hasta Que I Sea Menor Que Mi Número Que Son 100 I Más Más Creo Otra Variable E Para Mis Elementos Que Ya Están Creados En La Posición Random Y Ahora Le Digo Funciones Internas Para Que Le De Color Para Que Le De Brillo Para Que Le De Cosas Así Que Mando Ctx Punto Begin Pack Desde El Inicio Luego Ctx Punto Fill Style Para Que Le De Color F F6 Marijito Ctx Punto Arc Para Que Sea Un Ángulo De Arco Tangente Que Viene Por Parte De Mi Elemento Es La Estrella En X Mi Estrella En Y Mi Estrella En Su Tamaño Está Está Conformada De 0.2 Por Mac Punto Pi Para Que No Todas Sean Iguales Y Cambien De Tamaño Conforme A Las Coordenadas Que Tengo En X En Y Y Y Ctx Punto Feel Pero Nadie Necesita Programar Vectores No sé Si eso es bueno O malo Guardamos Y Metemos Nuestro Script ¿Cómo Metemos Un Script? Así Como Metimos El Link También Tiene Su Propia Que Se Llama Script Adentro Tenemos Que Meter La Fuente CRC Es Igual La Cancela Y El Nombre Nos Falta Una Cosa Todavía No Va A Funcionar Que Nos Falta El Evento Click ¿Quién Es El Evento A Quién Voy A Mandar A Llamar Obviamente Animar ¿Por qué? Esto Son mis Variables Que yo Obtuve Esto Es El Redimensionamiento Y eso Lo metí En el Evento Pero Este Evento Se va A mandar A llamar ¿Cuándo? Cuando Demos Play Sí o No Y Obviamente Todo lo Demás Ya sale Cuando Estamos Mandando Llamar A Inicio Y Animada Que son Las Animaciones Así Que Aquí En On Click Lo Que Va Es Animar Si Todo Está Bien Funciona Si No Petatío Ahí está Hace Mucho Tiempo En Una Galaxia Muy 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 Lejana Rayo Se Fue Muy De Lado Creo Que Hay Que Lanzarlo Un Poquito A La Derecha Tantito Sí Lo que No salió Bien Fue La Nevada Línea 68 Esto No Lo Está Obteniendo Bien Porque Tenía 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 que Tenía que Verse Un Poco De Estrellitas Voy a Revisarlo Pero ¿Qué les Pareció? Bien Fácil O Le bajo Un Poquito Pues Pues Difícil No Es Talachudo Sí Bastante Ah Claro Más que Mira Más que nada No es tanto El hecho De que De que Hagas Sino Que tengas La idea De que Es lo Que vas A Hacer Exacto Así que Vuelvo A preguntar ¿Qué les Pareció? Estuvo Bueno Ahora vamos A hacer La nave Que Aparece Ahí Sácate A volar Si esto Me tomó Un resto Ahí está Todo Lo De Star Wars Listo Bien No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dudas? De la Primera Parte ¿Dudas? No Nada 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 Bien Detener Grabación La Misión Pilera Pilera Un La La Nicole Gracias por ver el video.